Bueno, pues van a dar muchas gracias por estar aquí, dando tumbos, pero con el brazo todavía levantado, estamos celebrando 33 años de rock con todos ustedes, algunos nuevos, algunos desde la emisión, pero aquí estamos todavía dándole. Y por mucho tiempo más, cabrones, pese y pese, el rock vive, trabajo, estudio, rock y revolución. Así es que aquí vamos a seguir todavía por buen rato, a ver cómo le hacen a esos que se van casando, que ya no los dejan salir, a ver cómo le van a ir haciendo para que puedan pedirle permiso o se las traigan a las tocadas. Así es que si creían que esto va a ser la última, para nada, vienen plazas tocadas todavía más. Así es que los que ya no los dejan venir, los que se vieron a escondidas, plazas de buscar nuevos pretextos, porque esto va a seguir todavía con mucho tiempo. Pues mira, para nosotros es muy importante saber que esta asociación que preside Gerardo ha trascendido 33 años y él fue de los pioneros en incluir bandas de rock aquí en Dolores Hidalgo. Y saber que durante todo este tiempo sigue firme, enunciasta, tratando de ayudar a las bandas, pues de promover el arte que es la música y todo eso, es muy importante para nosotros. Y a la vez, también nosotros estamos festejando 30 años como Transmetal, o sea que tenemos todo el festejo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!